Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gene y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En este video vamos a hablar sobre cosas que probablemente no saben sobre Brasil. Algunas de estas cosas me he ido dando cuenta desde que estoy aquí y algunas aplican para todo Brasil, al país en general, y algunas no tanto, algunas son más de esta región en donde estoy viviendo. Entonces, estas son como curiosidades o pequeñas cosas que yo me he fijado. Algunas me causan gracia, otras se me hacen extrañas, otras simplemente me parecen curiosas y ya. Entonces, bueno, comencemos. La primera cosa es, como ya dije, que Brasil tiene el tamaño de un continente, pero, aunque sea obvio, lo que quiero señalar con esto es que hay por lo menos cuatro usos horarios, o sea, dependiendo del lugar en donde estés en Brasil, la hora varía. También que hay cantidad de paisajes de todos los tipos, o sea, literal, todo lo que tú quieras encontrar en Brasil, desde nieve hasta desierto, montaña y playa, lo hay, o sea, absolutamente todo. Y cada cultura es súper diferente, porque al ser un país tan grande, a veces parece que lo que comparten es gobierno e idioma nada más. Hay por lo menos dos estados que por sí solos son más grandes que Venezuela entera. O sea, un estado es más grande que Venezuela entera. Entonces, ustedes se imaginarán, la cultura es como que cada una tiene su propio dialecto, su propia, sus propias fiestas, sus propias músicas, todo en general, es como muy marcado en cada cultura. Esa es como la primera, es más como de aclaratoria, más como de preámbulo, no sé, por así decirlo. En segundo lugar, los géneros musicales. Uno pensaría que, o sea, al estar en la misma Latinoamérica, compartirían como que ciertos géneros. Por ejemplo, nosotros al ser venezolanos, o sean ustedes de Perú, de Ecuador, de donde sea, es muy probable que escuchen reggaetón, salsa, merengue, o si no los escuchan, al menos saben lo que es. Ellos aquí no. Ellos tienen todos sus propios géneros, todos música en portugués. Y varían muchísimo, o sea, uno pensaría que, ay, es tan musical, no. O sea, tienen sertanejo, pagodi, funky, fojo, tienen un montón, un montón de géneros, todos distintos. Algunos parecen más como la bachata, algunos parecen más la samba, y yo digo, eso es samba, y ellos no, eso no es samba. Y curiosamente, la samba no les gusta tanto. O sea, yo he hablado con varias personas aquí, y les digo, ¿y qué pasa con la samba? O sea, yo siempre escuché en Brasil la samba, las garotas, la samba. Y ellos es como que, no, la samba aquí la escuchan más que otras personas, eso no nos gusta, eso es como... Eso es algo así como olvidado por ahí. Y o sea, sí se usa mucho en las escuelas de samba y todo este tipo de cosas. Pero también hay muchas músicas que uno escucha y dice, ah, esto es samba. Y no es samba, es otro género. Y de verdad que es como que extraño, porque uno pensaría que es lo que más escuchan, pero la verdad es que no, no les gusta, casi no les gusta. La número 3 es algo que me ha parecido bastante curioso, pero lo he visto yo así mientras convivo con cada uno de ellos. Y es que comen como muy completo, muy pesado, diría yo. O sea, por ejemplo, al menos en mi familia comemos un día en el almuerzo arroz con ensalada y la proteína, el pollo, la carne, lo que sea. Y es como ya, es una comida. A veces incluso, a veces incluso la proteína con el arroz o la pasta y listo. Ellos no, ellos en una sola comida pueden comer frijoles, tiene que haber frijoles sí o sí, o sea, todos los días. Eso es algo que uno come de vez en cuando, ellos no, ellos lo comen todos, todos los días. No puede faltar el frijol. O sea, comen proteína, comen el arroz con pasta a veces y también puré, comen farofa, que es una cosa como yuca tostada, así como muy dura, pero la mezclan con mantequilla y ciertas otras cosas y queda bastante sabroso la verdad. Pero ellos comen todo junto, o sea, como que pasta con arroz con carahotas, carahotas, por si no saben, frijoles negros y el pollo, todo, todo junto. Y tú dices así como que, por ejemplo, yo cuando estudiaba en la escuela, se me hacía bastante gracioso porque había días que yo no quería comer frijol. La señora que servía la comida me decía, ¿cómo tú no vas a comer eso? Te va a dar anemia. Tienes que comer, eso es lo que llena, el frijol es lo que llena. Y yo, no, gracias, o sea, no estoy acostumbrada, no es mi costumbre. Pero para ellos sí. Y generalmente en las casas hay como self-service, o sea, esto de que colocan toda la comida y cada quien se sirve en su plato. Me imagino que también por esto de que comen muchas cosas es como fastidioso una sola persona estar sirviendo y repartir, sino que se pone todo en la mesa y cada quien va sirviendo lo que quiera, así, y listo. Es como más la cultura de acá. Otra cosa sería, es que las personas llevan primero el apellido de la mamá antes que el del papá. Por ejemplo, mi nombre que es Génesis Daniela Quijada Velázquez, de haber nacido aquí sería Génesis Daniela Velázquez Quijada. Y, bueno, creo que probablemente no me llamaría Génesis porque es un nombre que tampoco existe aquí, se les hace raro. De hecho, mucha gente no lo sabe pronunciar. Y más o menos así, o sea, primero el apellido de la mamá, porque las damos primero, no lo sé. Número 5, las fiestas. Aquí sí es, depende de cada región. Por ejemplo, la Navidad. En esta región en específico me parece que es algo que no se celebra mucho. O sea, sí es como normal, hay una cena en familia, todo el mundo junto. Pero para mí se me hizo como bastante extraño porque nosotros estamos acostumbrados que es como un pochinche, todo el mundo junto, así, con música y esto. Y feliz Navidad a las 12 de la noche. Y aquí no, aquí era como una cena normal. A veces se ha contado incluso antes de las 12. Y después, al siguiente día, los regalos del Abuelo Noel. Creo que es así, Abuelo Noel que llamo. Y así, listo, solo eso. O sea, no es como un feliz Navidad a las 12 o algo por el estilo. Es simplemente una comida normal y ya. Tuve la oportunidad de verlos porque una familia de acá nos invitó en Navidad porque nosotros estamos acá solos. Entonces, nos invitó a mi familia y a mí a que fuéramos a comer con ellos. Y o sea, sí fue bastante chévere, sí fue bastante cool porque era como una especie de reunión así familiar. Pero no se me hace fiesta. Así como, ah, Navidad. No, o sea, no siento esa emoción. Pero es algo también de la región de acá. Hay regiones donde se celebra muchísimo. Por ejemplo, hacia el sur, creo. Eso por un lado. Está fin de año. Ellos lo llaman Rebellón. Y se me hace curioso que acostumbran a vestir todo el mundo de blanco. No sé por qué, pero todos se vesten de blanco. Parecen santeros. Y generalmente es para ir, por lo menos en esta zona de acá, hacia la playa. Y esperar a la hora en que se lanzan los fuegos artificiales a las 12 de la noche cuando se acaba el año. Pero se me hace extraño por eso. Es como todo el mundo vestido de blanco, 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 blanco. Y yo dije, pues no, me he visto de rojo. Pero así. Otra de las fiestas sería San João. Ese es de acá, del nordeste, de esta región en donde yo estoy viviendo. Hay otras regiones de Brasil en donde no se celebra. Pero sí me impresiona porque para algunos es mucho más importante que la Navidad. San João sería como San Juan. San Juan Bautista, creo que es San Juan Bautista. No sé. Pero, o sea, lo celebra gente evangélica y gente que no tiene religión. Y gente, o sea, no importa. No importa. Es San Juan, pero todo el mundo lo celebra. Y tienen como muchas costumbres de comer muchas cosas de maíz. Todo es con maíz. O sea, hacen bollitos, hacen tortas, hacen todo. Todo lo que ustedes se imaginan que se puede hacer con maíz. Tienen diferentes dulces. Y se hace esto. Además de que se prenden fogatas en todas las casas. Hay bastante humo y así. Por ejemplo, se celebra ahorita justo en junio. Me parece que es como el 18 o por ahí. Y sí, se me hace bastante curioso. Es una fiesta que no conocía. Y aquí se celebra muchísimo. Número 6. La pronunciación de las palabras extranjeras. Esto no es una curiosidad sobre Brasil en sí. Pero sí se me hace como bastante entretenido. Desde que yo llegué aquí me he dado cuenta de esto. Entonces quería como que compartírsela. Con esto de la pronunciación de palabras extranjeras. Me refiero a todas las palabras que son que sin inglés. Y este tipo de cosas. Se me hace muy gracioso. Porque lo pronuncian bastante diferente. Y tienen eso muy marcado. O sea, incluso brasileros que saben inglés. Generalmente aquí lo pronuncian. Ese tipo de palabras muy diferente. Un ejemplo. Para que vean a qué me refiero. Facebook. Aquí no se pronuncia Facebook. Se dice Facebook. TikTok es Tikitoki. WhatsApp es WhatsApp. WhatsApp es una cosa así. Y tienen también, por ejemplo, el Tikka. Que es el chocolate. Es el Kitiketi. Y Brad Pig. Brad Pig, el actor. Se llama como Brechi Pichi. Brechi. Brechi Pichi. Una cosa así súper, súper rarísimo. De verdad, súper rarísimo. Pero al principio yo los corregía. A los muchachos en la escuela. Yo les decía como que no se pronuncia así. Se pronuncia así. Me sentía como Holly enseñando inglés, ¿sabes? Pero ellos me decían como que no. Tú estás en Brasil. Aquí se dice así. Y yo no. Pero es una palabra en inglés. Y después era como que no. Si no puedes contra ello, únetele. O sea, de verdad. Yo he intentado pronunciarlo como normalmente uno lo pronunciaría así. O como uno piensa que se pronuncia. Y no me entendían. Simplemente no me entendían. Así que yo tuve que adaptarme. Y cada vez que hablo así. O medio intento hablar en portugués. Intento pronunciarlo como ellos. Para que entiendan a qué me refiero. Igual nosotros, por ejemplo, también tenemos ese tipo de palabras. Por lo menos complex o como se pronuncie. Y nosotros siempre lo vamos a llamar complex porque es simplemente más fácil. Y así. Pero con ellos es mucho más marcado y con muchas más palabras. Incluso con nombres. Por ejemplo, hay nombres como Isaac. Aquí es Isaac. O Eric. Aquí es Erick. Y así. Todo es con Kika. Que no sé. Es rarísimo. Pero se me hace entretenido. Se me hace cool. O sea, es algo bastante distintivo. La siguiente. Es que en Brasil generalmente el sur es como la zona más desarrollada. Incluso donde viven generalmente las personas que son ricas. Que tienen más dinero. Y el norte es lo contrario. Es como la parte que no. Y esto es algo que se me hizo bastante curioso. Porque es a nivel país. O sea, aquí generalmente el sur es un poco más desarrollado que el norte o así. Y también a nivel de ciudades, de estados. Y en Venezuela es contrario. O sea, no sé si en otros países es así o no. La verdad es que no sé. Pero por ejemplo, en Venezuela normalmente uno dice. Ay, el norte de la ciudad. Y es como que sabes que en esa parte vive como la gente rica. La gente adinerada. O es donde está más el desarrollo, la industria, lo que sea. Y hacia el sur no tanto. Y así. Sin embargo aquí es al contrario. Es totalmente diferente. Luego la informalidad que tienen para el día a día. O sea, normalmente ellos andan de mucho short. Y sandalias así tipo estas impanemas, haballanas. Que son de la marca de acá de Brasil. Pero con esto van a todas partes. Literal. Hay ciertos sitios a los que uno pensaría. No, tengo que ir con blue jean. O sea, hay ciertos códigos de vestimenta. Al menos en mi mente. Que es como, no. Tú vas a un hospital, a un banco. Y vas como que más arreglado de cierta forma. Por decirlo de alguna manera. Aquí no. Aquí puede ser fiesta de lo que sea. O puede ser que vas a un hospital. O como ya dije. Todo este tipo de cosas. Y para ellos ellos van con sandalias y short. Así normal. Su camisita playera y listo. Y esto sí no es cuestión solo de acá. Incluso en zonas que no es de playa. Como que he escuchado mucho que siempre andan de esta forma. No sé por qué. Pero es su forma de vestir. Y ya es como cultura. Es como normal. Es normal. Por otro lado. Me parece que los brasileros en general. O sea, de repente no todos son de esta forma. Pero hablando así como en rasgos generales de lo que pienso de la cultura. Ya muchas veces he dicho. Muchísimas veces. Que me parece que son súper serviciales. Súper amables. En general son. O sea, ese. Calor latinoamericano. Por decirlo de alguna manera. Que tienen muchos países de latinoamérica. Al ser acogedores. Y eso. Lo tienen. Pero también me parece que son mucho más liberales. O sea, por lo menos en lo que se refiere a fiestas. Y este tipo de cosas. Es como que normalmente no son tan familiares. Son acogedores. Pero no los siento tan familiares. Sino como más. Más abiertos en muchas cosas. Por lo menos en comparación con Venezuela. Siento que la cultura es muchísimo más abierta. Y muchísimo más liberal. Distintos ámbitos. Siento que es así. Y por último. Decirles algunas combinaciones raras de comidas que me parece que hacen. O cosas extrañas. Esto no sería una curiosidad. O bueno, sí es una curiosidad. Es simplemente algo que he visto. Y me parece como que ¡guau! Este, por ejemplo. El perro caliente. Lo comen muchas personas con puré. No sé por qué. No sé de dónde se inventaron esto. Pero comen perro caliente con puré. Yo no lo he probado. De verdad quisiera probarlo. Pero no he tenido la oportunidad. Yo sé que me dicen. No, es sabrosísimo. ¿Cómo es que tú no lo has comido? O sea, eso es lo mejor. Y yo, ok. Perro caliente con puré. O sea, puré de papa. Sí, normal. Puré. Y generalmente también el perro caliente. Al menos acá. Se hace no con la salchicha completa. Sino que se hace guisada. O sea, se pica. Y se hace con carne molida. Y se hace como una especie de salsa. Y eso se le echa el pan. Y todo lo demás que le quieras echar. Pero se me hace raro. Porque ya para mí eso es un pan con agua. No es perro caliente. Pero para ellos es súper caliente. El aguacate. Aquí se come dulce. O sea, eso de comer aguacate solo en una comida. O aparte. O sea, como con un acompañamiento. Para ellos no existe. O sea, simplemente como que no. Es raro. Para ellos el aguacate es dulce. Entonces lo hacen en batidos. Con leche. O en jugos. Helados. Este tipo de cosas. Pero no lo comen así solo. Y salado. Así en comida normal. No. Para ellos no existe. Y otra cosa que a mí se me hace como un sacrilegio. De verdad. De corazón se los digo. Es que le echan salsa de tomate a la pizza. No es todo el mundo. O sea, no lo hace todo el mundo. Pero se me hace rarísimo. Es como la pizza ya tiene su propia salsa. Entonces esta salsa de tomate que es dulce. Ellos agarran y tú los peces y así. Le echan y le echan. Y es todo. ¿No? Es como que. ¿Qué daño le hacen? Pero bueno. Eso es porque a mí me gusta mucho la pizza. Y siento que así como está. Ya es buena. Pero sí. Ellos le echan salsa de tomate. Y les gusta. Y bueno. Este tipo de cosas. Creo que por ahora. Esas son algunas de las cosas. Que creo que probablemente no sabían de Brasil. Como muy simples. Curiosidades más que todo de la gente. Porque son cosas que me he ido dando cuenta. Creo que eso. Por este video. Solamente eso. Tengo algunas más. Pero no quiero que el video se haga tan largo. Entonces. Espero que comenten. Den like. Y me ayuden a compartir. Recuerden suscribirse. Y si yo veo que este tipo de cosas. Sobre Brasil. Les gustan. Entonces. Voy a hacer videos más adelante sobre ello. Puede ser. Sobre las curiosidades de Brasil. Sobre el portugués. Las comidas. X cosas. Sobre esta temática de Brasil. En general. Que les he hablado tanto ya. Y. Bueno. Nada de eso. Espero que les haya gustado el video. Esto es todo por esta semana. Comenten. Suscríbanse. Den like. Chao.